Miriam Miriam, ¿por qué no me quieres? Si tú sabes, mire, que yo te quiero y que mi cariño es tuyo Miriam Y de las mujeres Toda la hembra que me desvela y todo este amor es tuyo Y es que mi cariño es tuyo, este amor es tuyo Mi cariño es tuyo, este amor es tuyo Que yo te quiero mucho, Miriam, yo te adoro mucho Ya toda mi vida es tuya, tú muy bien lo sabes Que yo soy un hombre bueno, debe ser amable Para el mayorista, Oscar Rojero En Barranquilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!